Que una gente como la semana, aquí estamos en el vlog de la semana Bueno no es el vlog de la semana como tal, es como un vlog informativo que vamos a dejar Ahorita Para que ustedes vayan viendo lo que Para que ustedes ya vayan entendiendo por qué no estoy subiendo los videos Y para que se entiendan una sorpresita que les estoy teniendo Una sorpresita que yo acabo de decir ahorita es porque les estoy diciendo Que voy a subir, bueno voy a hacer un canal de juegos Bueno ya he visto el canal, pero no he subido ningún video hasta ahora Esperando para Empezar a grabar, pero si Ok, yo lo voy a hacer Pero, o sea necesito su apoyo Todo su apoyo, los que apoyan el canal O sea sé que me apoyan mucho el canal porque el canal es, o sea que es muy poco, tiene pocas cosas Pero, o sea me gusta que lo apoyen Y por eso, eh, voy a hacer ese canal de acá Porque me acabo, bueno ya lo hice, ya me lo he hecho en play Y ahorita estoy en un computador, si te ven aquí un móvil Debe ser por los chinos Tontos chinos Tontos chinos Ella va a que te ven una cosa aquí pero no, no sé Muy bien eso es lo que le estaba diciendo Como le estaba diciendo por ahorita Ah, no lo he hecho en el computador Aquí ya no lo he hecho en el computador Este es un video que Que es raro Para el destino Ice Bucket Challenge Aquí estoy viendo un video de alguien que hizo el Ice Bucket Challenge Yo quiero hacer eso del Ice Bucket Challenge Pero lo estoy viendo para hacerlo Subirlo en Ojo por Dios El Ice Bucket Challenge Para subirlo Pero yo lo voy a subir por Instagram Hay mucha gente que lo sube por Facebook No, pero yo lo voy a subir por Yo lo voy a subir por Instagram El Ice Bucket Challenge Que mucha gente lo está haciendo Entonces yo lo sigo Ah, sí, bueno, si quieren Ustedes pueden seguirme Yo me llamo Después de seguirme Yo me llamo Juan Contreras 2004 Ok, bien Esto es un poquito bizarro Mirenlo Lo van a escuchar Lo van a ver Ahí lo ven, ¿verdad? Sí, ahí lo ven Mira esto, mira esto Ese se llama El Ice Bucket Challenge Ice Bucket Challenge Pero el tipo se echó el agua a él En vez de echársela a él O sea que Qué cosa tan loca, ¿no? Ice Bucket Challenge Vamos a buscarlo mejor por YouTube Ya, ahorita lo siguen viendo Vamos a buscarlo en YouTube Para que lo puedan ver bien Se llama Ice Bucket Challenge Files No sé si se llama el video Se lo recomiendo No, no se lo recomiendo Porque viene así que no lo he visto Pero vamos a buscarlo Ice Bucket Challenge Files Ice Bucket Challenge Files Ice Bucket Challenge Files Porque el YouTube no me carga El YouTube no me carga Pero, ok Pero, ok Aquí ya lo sé Esto Bueno, no Pero si es Ni para ellos Ok Ay, se escucha algo feo aquí Ok Sí, mejor vamos a darle por YouTube Bueno, por YouTube Ice Bucket Challenge Files yo veo como muy lento esto no se cual es el livebook oficial en que estoy viendo el video ¿o que será este? si ok mate déjenme verlo si es apto para ustedes que si no es apto para ustedes no vean mentira ok ya, ya lo van a ver de nuevo por dios oh por dios su cara esta destrozada es el típico file que le cae todo en la cabeza esto se llama el livebooking challenge que la gente no hace oh por dios su cara ok, te sigue va a caer en la cabeza le dije a todos este es el último livebooking challenge que vamos a ver el file ok bueno, no será el video también de rojo muy bien, eso es todo lo que les iba a decir miren, ya tenemos 7 minutos y 8 9 segundos bueno, eso es todo lo que les iba a decir hasta pronto nos vemos en el siguiente vlog o vlog informativo el que voy a subir y chao chao